El número uno del sureste mexicano es la banda, tierra mojada chiquitita, puro ojaca, puro para arriba oiga, oiga, fácil, piénsalo. El número uno del sureste mexicano es la banda, tierra mojada chiquitita, puro para arriba oiga, oiga, fácil, piénsalo. El número uno del sureste mexicano es la banda, tierra mojada chiquitita, puro para arriba oiga, oiga, fácil, piénsalo.